Bien, continuamos con esta deliciosa noche a través de polifoniarred.com Gracias por seguir acompañándonos, formar parte de esta complicidad Regalarnos parte de su tiempo, sus oídos y por supuesto su vista a través de estos videitos Tenemos ahora el gusto y el honor de compartir estos breves minutos Con don Rafael Catana, el músico de la Ciudad de México, el número 1 Quien también forma parte de esta complicidad literaria musical Dos de las nuevas artes unidas, los favores de un interés y un gusto por el arte Que es la literatura y la música Don Rafael, gracias por estar aquí con nosotros y compartir estos breves minutos con este espacio Para que platícanos, o platícanos cuál es su participación en músicos en la Ciudad de México Volumen 1 No, primero gracias a ti por el espacio y gracias a todo este colectivo de músicos Bueno, mira, lo interesante de este proyecto es poder trabajar las otras vocaciones de los músicos Los músicos que somos de la Ciudad de México Somos compositores, somos instrumentistas, somos cantantes, somos productores X Pero aparte de eso tenemos como otras vocaciones, otros talentos Hay gente que hace cerámica, por ejemplo O hay gente que es periodista Y hay gente que es escritora en estos procesos Yo publiqué en 2015 un libro que se llama Los Pajarios y la Cera Ese día, después de muchos años de hacer discos, hice un libro Entonces cuando los asistentes me invitaron a hacer el proyecto junto a con Pati Era, bueno, pues, ¿qué haces aparte de lavar los trastes y tocar la guitarra? Con todo el buen sentido del humor Entonces yo estaba por sacar ese libro Entonces yo vi parte del libro para que estuviera de mi libro de publicidad Orientado por Ediciones de Infine en Barcelona Dar unos textos para el libro, para esta antología En donde los diferentes talentos, tanto literarios como Sobre todo literarios, porque es un libro O de fotografía de los diferentes músicos estuviera ahí Yo estaba trabajando la para un disco que acaba de salir Que se llama Terregal Entonces se juntó como todo Sale el libro, yo estaba trabajando en el estudio Entonces tuvimos que ponerse de acuerdo para que todo estuviera en tiempo y forma Como dice la canción Quiero decirles para la gente que no ubica a Don Rafael Que sería una insensateza y una mentada de madre si no lo conoce Es un cantautor de trova y rock básicamente ¿Originario de Veracruz o de la Ciudad de México? No, no sé Veracruz, pero... ¿De la Ciudad de México ya lo entendí? No, yo soy de Veracruz, pero yo vivo aquí todo el tiempo Sí, o sea, yo vivo aquí todo el tiempo ¿Por qué? Porque el DF es mágico, ¿no? El DF es mágico y es de una intensidad Donde la creatividad aflora en cada parte de la piel de esta ciudad Pero tiene que ver con el amor Con el amor que tú le tienes O sea, yo amo a Veracruz y voy más o menos seguido y veo el mar Pero ya no se puede vivir en negro ¿Lo haces en Portuano? ¿Por quién? El nombre del señor ya lo conozco El nombre del señor ya lo conozco No, yo creo que tiene que ver también con el trabajo, ¿no? Afortunadamente, esta nueva generación de músicos Tiene ya otra perspectiva que la de mi generación, ¿no? O sea, de mi generación, ser músico era así como es músico Acabo de hacer una canción en mi discusión material Que se llama Bataclan Porque te acuerdas que algunas de las canciones De las películas mexicanas antiguas decían Ah, es Bataclan Cuando te dictas el espectáculo De forma perspectiva No, ahora lo interesante es que ya hay un oficio Hay escuelas Hay gente de jazz, gente de rock Y ya no estás tan satanizado, ¿no? Y eso da otra perspectiva Y por eso es importantísimo este libro Porque es una memoria en el siglo XXI De lo que está pasando aquí y ahora De las formas culturales musicales del Museo de México Y de pronto poder hacer que los músicos De jazz, de rock, trabajadores, etc. Que tienen otros talentos Lo demuestren, ¿no? Y eso es importantísimo Por eso esta memoria De aquí y ahora De la ciudad de México Y de sus artistas De sus músicos Es fundamental Entonces invitamos a la gente Que se mochen Con 50 pesitos Ya lo decía, Pati Con 50 pesos La educación económica es muy difícil Te digo, yo acabo de sacar un disco Acá Debo sacar un libro Son proyectos investidos Aunque el disco dice Que la vacación es Alicia Que te lo tengo que dar, por cierto Pero el suceso de esto Es poder montar esta memoria Que somos 17 millones de habitantes en la serie Entonces Esos 7 millones de habitantes Y mucha gente no tiene internet O no usa internet Entonces Si es importante Tener un libro físico El libro digital Ya está Ustedes lo pueden comprar Está baratísimo Pero esta campaña Es para poder hacer La discrepedia Si quieres decir O el librote Para que tú puedas Tener una sala de tu casa Decir ¿Qué pasa? ¿Quién es este monja? Ay mira Está feo Pero está nervioso Entonces En ese sentido Si es importante Que nos eche la mano El público Yo digo Los 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 amigos O los fans Que me dicen A los músicos Yo creo que Los amigos Que les gusta nuestro trabajo Es importante Que lo revisen Y que de pronto Nos echen la mano En este sentido Porque Músicos en la Ciudad de México Va a ser un libro Único y memorable Yo me acuerdo De los 80 Tascriñas Un libro que hizo Carlos Chimal Hace cuatro años El libro Rupestre Tal vez los libros de Máfe Sobre los sonidos urbanos Hay poca literatura De los músicos En ese sentido Y yo lo vivo En el sentido Del orgullo chilango Del músico Del orgullo chilango O sea La Ciudad de México Es una ciudad intensa Claro tenemos Que verla Ahí tenemos Guadalajara En Guadalajara A lo mejor Hay más memoria De esos músicos Que los músicos En la Ciudad Entonces le ponemos A fuego al público Que son 90 grados Que forme parte De esta historia No, además Mira Si tú Estás en la fundeadora Va a salir tu nombre De mi Van a ser más páginas Que los músicos Eso es interesante Y quiero agradecer Que a Tiago En tu imagen El espacio Pues don Rafael Ya para dejarlo Que se vaya a estar El Charles de Prochenes Y convivir Con los de mis músicos Si quisiera Que nuestro público Entendiera y supiera Usted que es un hombre De la vieja guardia De años En la escena del rock ¿Qué opina del premio nombre? No, maravilloso Eso quiere decir Que no hemos estado equivocados Porque la canción Porque la canción También es un género literario Y eso es fundamental O sea Robert Zimmerman Alias Bob Dylan Es uno de los artistas Más maravillosos De la humanidad A pesar de que Algunos escritores Se hayan aventado Al metro Pero pues El rey sigue cantando Así es Pues don Rafael Muchas gracias Por estos momentos Aquí en Polifonía No, un abrazo Un abrazo a Polifonía Y recuerden que Los abogados en la mañana Se escucha Polifonía Que busquen Pues muchas gracias A don Rafael Catano Nosotros continuamos aquí A Polifonía La literatura En la música En músicos De la Ciudad de México Bueno, son cómplices Y coquetean Pues bueno Nos damos cuenta Que los libros También cantan Continuamos Aquí andamos Un abrazo Bien Gracias Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo